Hola conectores, ¿cómo están? Aquí otra vez con el buen Pedro Tarazona, siempre con nosotros. ¿Cómo están amigos? Y esta vez hemos traído un invitado especial. Estábamos buscando a alguien que fuera de las teorías, sea alguien que hace más de lo que habla, que ha salido de una situación difícil y tratábamos de que alguien nos transmita las cosas reales como son, qué funcionó, qué no funcionó, qué duro fue. Porque aquí el buen Luis Miguel Llanos, amigo de la casa, pata personal. Y la idea es que Luis Miguel nos cuente, sin necesidad de pasarla mal, cómo primero agradecer que no nos va tan mal a veces y segundo qué hacer, ¿no Luis Miguel? ¿Cómo estás? Sí, yo tengo unas gracias por la invitación y bueno, vamos a empezar. Yo siempre tengo una filosofía que todo puede ser peor. Así que la gente cuando está de alguna manera jodida, o sea, tiene que darse cuenta que te puede ir peor de eso. Entonces tienes que ponerte a pensar y agradecer en las cosas que sí tienes y empezar por ahí, ¿no? Porque es más difícil que te ganes la lotería dos, tres veces. Claro. Y tampoco vas a desear ganarte la lotería si es que nunca compraste el boleto. O sea, uno tiene que meterle huevos a todo lo que hace y eso que supuestamente piensa que le está de alguna manera atando y se puede resolver, ¿no? Entonces siempre hay que mirar el vaso medio lleno, no medio vacío. Y hoy en día, bueno, siempre lo malo puede salir y todo, pero lo que va quedando, siempre va quedando la esencia de la persona, por más que me hayan metido a la licuadora. Estoy con un juicio gigante con el Canal 4 que por 10 años me ha venido difamando. Me ha venido especialmente un grupo de personas de ahí. Tengo en el Tribunal Constitucional contra la institución esta, Zucamec, que hablando de algunas cosas parece mentira, pero sí hablando entre nosotros, cuando conversamos sobre las licencias de moto, de que las otorgaba la municipalidad, ¿te acuerdas que tocamos ese tema? Me llamaron. Y de ahí comenzaron a bajarse las licencias de moto, porque ellos son los que contribuyen, ¿no? Los alcaldes. Pero sin irnos del tema, yo siempre les digo, todo puede ser peor. Nosotros en inglés, tu coach es tu entrenador, así hagas lucha libre, hagas básquetbol, hagas todas estas cosas, ¿no? Lamentablemente en el Perú a veces no tenemos, pero yo sí tuve un buen coach, como le dicen ahora, esa palabra es tan prostituida. Pero es entrenador físico y es entrenador. Yo boxeaba a los 11 años y justo mañana tengo una entrevista con el Trotman, que lo van a entrevistar a él porque fueron mis orígenes. Bueno, yo te pedía que le hables a lo a un porque quiero pelear en enero, porque yo me mentalizo así, yo digo, yo en enero quiero pelear porque el... I'm enjoying the ride, o sea, yo disfruto todo el entrenamiento al día que yo quiero pactar la pelea, ¿comprendes? Entonces, siempre lo hice así en artes marciales. Entonces, en el boxeo tuve pues a César Mendoza, que le mando mis saludos desde acá, y tuve un buen coach. Cuando era chiquito, boxeaba. De ahí tuve a Jorge Valarín, que fue otro coach que tenía... Él era una persona impecable, o sea, era una persona que siempre hubieron dos rivales. Acuérdate que estamos hablando de décadas atrás, cuando dicen el profe, tu profe, y ahí yo soy el profe, el profe, tu profe, porque yo traje a Renzo Gracie, yo traje al otro compadre, primer cinturón negro y lo traje yo, lo conocí, inicié estas cosas desde décadas. Jorge Valarín tenía un canal de televisión y habían como que dos equipos malos, ¿no? Los que eran deportivos y teníamos la disciplina de nuestro coach y habían los chicos malos que usaban las artes marciales para hacer este... y pegarle a la gente indefensa, ¿no? Pero de ahí cuando nos chocábamos en las competencias, nos damos la cuenta que la disciplina siempre le gana a la matonería, ¿no? Pero después de esto, todas las personas que han tenido un coach y las ha tocado una persona buena, han podido llevar una dirección de vida, ¿no? Entonces lo que nosotros ahorita estamos haciendo, porque ese es el medio más democrático que hay, a mí no me están entrevistando, me han llamado de, como te repetía, no quiero decir el santo, pero me han llamado del Congreso, eso me llaman de la municipalidad, todos lo quieren sin pagar, que yo contribuya con ellos para ayudarlos a coayudar la seguridad ciudadana. Bueno, hoy en día, si no pagan y no registran, porque yo tengo que registrar, ellos no merecen que yo los ayude. Entonces el caos en el que vivimos, los jóvenes que se están formando actualmente, ¿qué tienen en el cerebro? Miedo, y ese miedo es, la mitad que tiene el miedo, quiere tener un arma para defenderse de los que tienen armas. Y los que tienen armas están ahorita asaltando y matando por sexo, drogas y alcohol, ¿no? Entonces, incluidos los venecos, los extranjeros, yo no voy a mezclar a un ciudadano de Alemania con un venezolano, o sea, lamentablemente el 70% se está portando mal. Claro, tienen nombre como el chino de la esquina, ¿no? Entonces, no, no, pam, pam, vino, vino. Entonces, ¿tienen un plan? Yo sí lo tengo, porque lo hemos venido maquinando hace 10 años, 10 años siempre hemos venido conversando. Yo me siento, porque soñar es gratis, querer ser Superman no es malo, porque, ¿no? Supuestamente eres el que justicia y yo lucho por la justicia. Entonces, querer ser presidente del Perú es bueno. O sea, cualquier persona, cualquier chivolo que tenga las intenciones, yo los aplaudo porque converso con ellos para saber cuáles son sus intenciones. Yo estoy, ya, estoy delirando, ¿no? Porque muchísima gente en redes sociales me pide, me pide, me pide, ¿no? Pero yo les contesto con todo el amor del planeta. Yo firmo mi vida que me fusilen igualito a mí. Yo llego a ser presidente y yo en seis meses acabo toda esta huevada que está pasando. O sea, claro que nosotros tenemos otra cosa. O sea, tú bien sabes que uno de las pocas personas que ha conversado directamente que lo endiosan a plan Bukele, 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 Bukele. Ya me tienen hasta acá con la huevada de Bukele. Yo he estado en El Salvador y yo he gastado mi dinero para llegar a El Salvador. La comida de El Salvador es una basura carísima. O sea, estar una semana en El Salvador es un culo de plata. Y nació de tu cabeza. Claro. Y tú me mandaste a El Salvador. Y al final me fui solo y yo iba a venir contigo. Entonces, toda esa gente que quiere ir a verlo, yo les he quemado el kiosco. Porque yo les he dicho, hoy, ¿sabes qué? Te estás reuniendo con los que están colgados del gobierno desde hace 40 años. Entonces, te vas a reunir hasta con el mismo Porki. No tengo nada con Porki. ¿Por qué qué? ¿Por qué acaso no ha sido dueño del partido de Castañeda? ¿Acaso Porki no ha visto el problema hace décadas atrás? Y ahora quiere decir que es el empresario, el político incorrecto que quiere ser presidente. Tiene pasivos que tapar. O sea, entonces, todos esos políticos, autoridades que han querido ir a verlo a Bukele, yo les he dicho eso. Tipos tienen 40 años, tienen 30 años, 20 años trabajando para indirectamente. Tú miras en la OCE nomás y sale, ¿no? Sale los servicios que has prestado o no. Pero, en fin, volviendo al tema de los peruanos y el coach, sí ayuda, ¿no? Porque empezamos conversando fuera de micrófono sobre con los jóvenes que están acá y todo, que siempre necesitan una línea. Y, lamentablemente, en las familias de todos los peruanos, la gente está perdida. La gente está viviendo en lugares, literalmente, de alta intensidad, como ratas. Entonces, casas, cuando me acuerdo en el COVID, ¿no? No, no salgan de sus casas. Y la casa los divide, pues, un cartón, bro. Entonces, ¿cómo no vas a salir de tu casa si la conectividad de un bicho va a pasar por el mismo desagüe que comparten abiertamente? Pero, en fin, las cuestiones que se aplican en el Perú, yo he estado en el Congreso y con mucho respeto, gracias por llamarme, por lo que sé. Pero, de frente, con sus asesores, están en la calle, hermano. Están en la calle. O sea, se ponen, están llevando una mesa importante de seguridad y los asesores no distinguen lo que es seguridad pública con lo que es seguridad ciudadana. Entonces, las armas. ¿Qué pasa con las armas? Las armas, ahorita, y esto creo que te lo conté, y como primicia, si quieres, te lo mando. Al candidato de Ecuador lo mataron armas que salieron legalmente de la Zucamec. Ya están los registros, yo he conversado con algunos de ahí, me han pasado. Son armas que son semi-metracas, que en Estados Unidos siempre están en contra de las R-15, ¿no? ¿De las semiautomáticas? Porque, claro, la R-15 le cambias un mecanismo y se vuelve una M-16 y es full auto, ¿no? Entonces, donde quiero ir es esto. De esa institución con la que yo me estoy peleando, donde yo tengo antecedentes que ellos les han entregado a mafiosos, a gente que nunca le han debido dar un porte legal de armas, ¿cómo no van a poder, si es una superintendencia como la SUNAT, ¿cómo no pueden haber visto de que el mismo hombre compró más de 35 rifles, más de 40 y pico pistolas, y toda la ruta, la ruta del narcotráfico y lo que decía el pobre candidato, y por eso murió, porque hay que tener cuidado con quien uno se mete. Entonces, se mete con el narcotráfico y le lanzaron a unos tigres, que la ruta es simple, de talara sale una lancha rápida y no la para nada, porque el mar está más desgobernado que la tierra, ¿no es cierto? Entonces, bueno, no quiero hablar solo, esto no es un monólogo, pero venimos trabajando esto hace muchos años, en lo que yo te decía que era el precrimen. Yo no soy solo bala y tengo una ONG hace más de 10 años que acá está, me da pena, porque ese 10% que la gente tiene que pagar, tiene que pagar, y yo se los pido para salvar este pueblo que llevo aquí, dice bien claro, en el Perú somos águilas, no somos gallinazos. Entonces, esta isla, que es la misma que tengo acá, es la misma que tengo aquí, esta isla, que es la cultura Chavín, es el Águila Arpía, es una de las islas imperiales más hermosas del planeta Tierra. Pero, en el Perú, nos ponen y nos chantan los gallinazos, entonces nos representa el gallinazo en un escudo. Como en el Parque Barranco. Y como cuando pasamos el día ese por ahí, todo estaba hecho una cagada, o sea, lleno de caca de buitre. Y nosotros no somos buitres. Pero esa mentalidad, esa mentalidad de perdedor, de carroñero, la mentalidad de nosotros ser programados para estar inducidos en la pornografía, nos inducen a la ludopatía, nos inducen a la comida. Toda la gente aquí está sin testosterona, están gordos, y están simplemente mirando pornos y mirando chicas que... O sea, yo tengo mucho menos seguidores, lógico, que chicas que están moviendo el culo. No puede ser que sea más interesante una chica que mueve el culo, que tiene 300.000 seguidores. ¿Por qué? Porque la industria, la industria está haciendo que tú pierdas el líquido más preciado de tu cuerpo, es el semen, bro. Entonces, te vacían de cemento, o sea, ya no lo tienes, ya no tienes testosterona, y todo el día en la televisión te sale una hamburguesa que de repente no la puedes pagar. Y hay muchísima gente que no puede pagar esa hamburguesa, y eso debería estar prohibido. Y sale tiquitique, tiquitique, o sea, yo me conozco la neurociencia para al revés y al derecho, ¿no es cierto? Sale la hamburguesa, y después sale una chica calata, y después sale la ludopatía. Juega, que no sé qué cosa. Todos los canales fachos. Y ya sabemos quién maneja todo. Entonces, ¿a qué estamos jugando? ¿Qué generaciones estamos sacando? Generaciones de losers. Losers. Ninguno. Patriota. Este pueblo, y acá abajo dice Sociedad de Patriotas, que es un movimiento que lo tengo. Nosotros no adoctrinamos a la gente, sino le creamos valores. Y era lo que tú me decías para poder empezar con esto, porque tú chapas a la gente, le preguntas, oye, ¿tú defenderías a tu país en una guerra? Pute, ya lo han hecho, ya, bro, un 1%. En los 80, ah, no, sí, 90, vamos a guerrear, vamos a guerrear. El narcoterrorismo nos está sacando la mierda. El comunismo nos está sacando la mierda. Está adentro gobernando. Y las instituciones, o sea, yo tengo un juicio, o sea, a mí, el Jurado Nacional de Elecciones, y esto lo hablaba con Bukele, me decía, a mí también me hicieron lo mismo. El Jurado Nacional de Elecciones no quiere que participe, pero el derecho constitucional de ser elegido y elegir... No te lo puede prohibir. No te lo puede prohibir, pero tengo multas, tengo pagos, tengo... Pero ¿tú crees que yo con mi ONG, o haciendo crowdfunding, tratando de buscar patriotas de que se reúnan? Yo sí los puedo ayudar como coach. Lo he hecho con mis alumnos. He hecho que ganen peleas. He tratado de mandar algunos de esas camadas que han llegado a la UFC, los he tocado yo en algún momento. Y tengo por ahí otras camaditas que pueden llegar. Y a lo que voy es eso, o sea, estoy dispuesto a ayudar en las redes sociales, lamentablemente, a gente que no puedo ayudar, que tienen un diagnóstico que no van a volver a caminar, no soy yo, y no tienen mi condición. Pero más allá de eso, y te lo digo sinceramente, he hecho una mucha, bastante reflexión, y he estado metido en unos cursos importantes que cuando me decían, brother, me quiero matar, hace unos meses, yo le decía, brother, mátate, brother, porque mirar el cielo y estar que no puedes, no puedes defecar, no puedes hacer pichi, todo tiene que ser, o sea, ya ni siquiera eres autosuficiente. Es básico siquiera. Brother, tómate un cóctel de esto. Y así pensaba hace unos meses, porque estaba con ese tema, ¿no? Bueno, hoy en día, gracias, gracias a los estudios, y a todo lo que he estado llevando, porque justamente aquí nuestro amigo mencionó la búsqueda de esa sanación que todos la buscamos, me llevó a pensar distinto. No importa, así no puedas caminar, tu vida puede trascender de alguna u otra manera, no solamente vas a trascender porque vas a salir caminando, o vas a pelear como yo y vas a salir de una paraplegia, ¿no? Porque ahorita me quitan mi carnet de discapacidad, porque cada vez que saco videos caminando, entrenando, pues yo estoy, o sea, me empujas y todavía me caigo, ¿no? Me falta mucho por recorrer, pero a donde voy es eso. El camino a la sanación, yo soy católico, apostólico, romano, tú ya sabes que mi cadena y mi sanbenito me salvó de un balazo en el cuello. Entonces, pero yo no me salgo de mi religión, sino yo estoy abierto a todo, a todo desde la Pachamama. O sea, lo que yo sí veo es a quién le pides el poder de curación. O sea, si haces un vudú y te llenas de sangre y haces todo, o sea, ¿a quién estás invocando, no es cierto? Mientras tú invoques el Espíritu Santo, la triología del catolicismo y quieras ver a Dios como lo quieras ver, igual le estás pidiendo esos poderes de sanación a Dios, ¿no? Claro. Pedro, y tú, hablando, vamos a desmembrar la conversación. Por supuesto. A llevarla ya para los adolescentes. Gracias. Vi muchas similitudes tuyas con Pedro, desde dos ángulos diferentes. No te conocía, pero qué éxito, totalmente. Has leído mis pensamientos. Y ahora el que no sabe dónde está parado soy yo. Es fácil ser coach. ¿Qué se necesita? A ver, Pedro, tú comienzas. Primero la voluntad, ¿no? Yo creo que la voluntad, y hay algo que probablemente tengamos en común, valga las diferencias y las distancias, ¿no? Yo creo que de alguna manera nosotros saturamos o tocamos fondo o llegamos a un punto de no retorno, no retorno, y era o te metías el balazo o ibas para arriba. Y tú elegiste salir para arriba. Y esa es mi primera pregunta antes que se me pase. ¿Cuál crees que es tu propósito hoy en día después de todo lo que te ha pasado? Es que me lleno de propósitos. El de corto plazo, bueno, claro. Aparte, están los negocios de un costado, si Dios quiere, porque esos negocios, ese dinero para mí no es importante porque el dinero para mí no, pero el dinero es una herramienta para lograr objetivos. Es parte de él. Nada más. Quiero pelear. Están haciendo una película y el broche de oro iba a ser otro, que iba a ser, en este fin de mes acaba, y este iba a ser el broche de oro. Estoy con un productor achoradazo, que le mando saludos, no quiero decir su nombre porque sé que no le gusta. Es un productor de Estados Unidos, México, americano, que quiere hacer esta película de mi vida, pero no estaba considerado de que iba a caminar, iba a correr y que iba a avanzar. O sea, pero sería el broche de oro, ¡Bin! Cerrarlo como una pelea a puño calato con otro veterano, pues no hay que ponerlo. Hay que ponerlo. Entonces, ese es uno a corto plazo, caminar, poner esto, los negocios son costados, pero sí quiero ser presidente de la república, desearlo y que la gente se cae y ríe y se diga que no estoy loco. Títulos, puedo conseguir más títulos que castigo porque en este país no valen nada, o sea, vale lo que tienes en la cabeza y lo que tienes en ese líquido especial que te digo que lo tienen los peruanos. Entonces, tu pregunta es eso, o sea, la inspiración, y tú acabas de decir una palabra clave, voluntad. Si la gente, a mí me gustan mucho las palabras y buscar la etimología de las palabras, voluntad viene de Dios. Claro. Entonces, es una frase y una, para todas las personas, como tú bien lo has dicho, voluntad, inspiración, motivación, predisposición, como la que tú estás diciendo. Voy a hacer un paréntesis para que sepa que yo soy psicólogo criminalístico, o sea, yo estaba al otro lado, o sea, yo nunca he estado, aleluya, las cosas, sino yo estoy entrenado, yo me reía en mi, yo estoy entrenado para, para otras cosas, para chapar a delincuentes, pre, ¿no? Chapar pedófilos, agarrar, interrogarlos, conozco sistemas de interrogación, me lo han hecho para saber hasta dónde llegas, o sea, yo estaba, mi vida era la otra, o sea, yo te ahogaba, te resucitaba, te ahogaba, resucitaba, y tú me ibas a decir, el primer día que tuviste es una erección, o sea, pero nunca, yo me fui al otro lado de, levantar a alguien después de mi experiencia, y te lo soy sincero, primero fue el tema de la legítima defensa, porque me iban a engañar por defender a mi novia, que le estaban secuestrando cuatro asquerosos demonios, entonces me tumbé todos y me querían meter a la cana, la sociedad me apoyó, me apoyó la prensa, me apoyó, y aparte que se estaban pasando por encima el derecho constitucional, al estar metido en ese problema, me sensibilizó, y comencé a ayudar a las otras personas que estaban en cana por ese motivo, inclusive a la policía, porque yo soy testigo del OLG de Protección Ciudadana, ¿me acuerdas? Pero yo soy como animadito salvaje, les has dado su libertad, y ping, no esperes ni las gracias, ni un panetón de Navidad, pero para eso uno no lo hace, yo no lo hago para eso, yo tengo mis logros, y todo está registrado en las redes, todo está registrado en las noticias, etcétera, pero contestando tu pregunta para terminar, la voluntad justamente y eso fue, yo tengo un hijo que falleció, pues no lo tengo clavado aquí, ninguno, por honor a mis ancestros y a mis seres queridos, no me van a ver en el piso derrotado, duele, el dolor emocional y el dolor físico, a veces el dolor emocional es más fuerte que el físico, tengo un dolor fuertísimo emocional, pero lo controlo, nada de eso me detiene, y yo lo conduzco, y trato de juntarme, y esto no es casualidad, que nos hayamos conocido, yo creo mucho en la causalidad, porque si él tiene ese pensamiento, y estamos conversando sobre esto, es porque las antenas están prendidas, ¿no es cierto? Por eso puedo tener una buena conversación contigo, y tú puedes escucharme y entender cuál es el propósito de poder haber sobrevivido, porque desde los balazos y desde el piso, o sea, que claro, tu consciente, tu consciente te dice, te vas a morir, tu inconsciente te está protegiendo, pero a ver qué inconsciente tienes, de repente mi inconsciente te protege, y decía, esto es ahorita, yo la hago, yo la hago, yo la hago, yo la hago, cada mes, cada mes, cada semana, esto es provisional, esto es temporal, esto es temporal, pero lamentablemente, ha durado bastante tiempo, pero no se puede, no se puede llorar por la leche derramada. ¿Y eso es algo que he notado, Pedro? porque yo también soy llamado loco, yo soy un poquito más conservador, pero voy a hablar de ti, porque a veces uno no puede decir sus propias cosas, yo desde que conocí a Luis Miguel, siempre fue empático, y te das cuenta porque es adicto a los animales, especies raras, yo lo conocí con serpientes, tarántulas, entonces la gente es bien discriminadora, porque si crías una mariposa es una cosa, y si crías una cucaracha eres otra, ¿entiendes? desde ahí partamos, nosotros no definimos eso, número dos, me acabo de dar cuenta en esta mesa, que se le llama loco a la autodidacta, y número tres, el peruano, tiene la autoestima tan jodida, y lo repito siempre, porque cuando alguien hace algo, no le creen que lo va a hacer, lo maletean, lo critican, y tú te comes toda esa carga emocional, que comienza en la familia, y en el círculo cercano a amigos, hasta que consigues el éxito, y cuando lo consigues, generas una vergüenza, que genera una segunda ola, pero mucha gente no sabe todo lo que hemos hecho, por ejemplo, tú acabas de confesar hoy día lo de Bukele, fuimos los primeros, nadie nos creía, nos decía así, pero primo, yo le toqué el timbre de la cancillería, y voy a invitar al canciller un día, para que aclare esto, tú te pasas un avión fuiste, ni un político había ido, y todos hablaban de eso, nadie tuvo la visión, yo hasta ahora, hace poco hice un comentario, que dije que qué envidia de Bukele, y salió un ignorante de esquina, a decir, tiene tu fío de dictador, entonces, y saqué por eso, un clic diciendo que la ignorancia, no era un punto de vista, pero la gente no entiende, la gente habla de fútbol, sin haber pateado una pelota, yo he jugado fútbol, más que mucha gente, y yo no hablo de fútbol, entonces, qué te quiero decir, a veces nosotros mismos, nos dejamos joder, o por no unirnos, o no apoyarnos, al menos entre nosotros, pero, mira, yo hice un post con él, con un impacto terrible, con un hate bajo, en proporción, porque, le di a el presidente 100, y unos 5 estúpidos, yo si los muerdo, a los que ya saben, yo en interno he mordido varios, por joder, entonces, qué te quiero decir, a veces, yo creo que es difícil, y yo lo veo contigo, por ejemplo, yo te veo a ti ser un activista, tú eres como embajador, tú eres un activista hipereducado, nosotros somos más guerreros, y la gente no te empuja, lo que tiene que empujarte, imaginar esa carga, de ser educado, evitar que te afecte, el punto de vista, el ignorante, el envidioso, del cobarde, que no intenta poner una academia, ayudar a los niños, y la puta madre, y sentirse solo, porque creo que te genera soledad, ¿tú no? Continúo, de que te cuente, ¿cómo lo ves tú? No sé, me cuesta salirme, de lo que me estabas diciendo, porque, ¿sabes que una vez, haciendo un paréntesis, me llevo un mensaje, no de esos generales, era muy específico, no me acuerdo exactamente la amenaza, sabemos dónde estás, te hemos visto en tal esquina, en tal lugar, con tal persona, te estamos chequeando, una vez, dos veces, pero eran, sabían dónde estaba, en esa época, eran los celulares análogos, y el coach, que yo tenía en la época, me dijo Pedro, lamentablemente, tú tienes un tipo de forma de ser, que la gente se tome el atrevimiento, de decirte, o hacer cosas, creyendo que tú no vas a hacer nada, y se la entendí, pasó un tiempo, y de muy mala intención, una persona, no sé exactamente quién, pero busqué, dijo que yo, mi tipo de coaching, era destructivo, y que aparte de eso, yo era homosexual, que no tiene nada malo, si eres homosexual, bueno, pero el tema es que se lo habían dicho, a mis alumnos, a la mamá, y fui uno por uno, dije no, esto no, esto no pasa, como tú, que me ha sido, oye compadre, me han dicho que tú has dicho esto, oye hermano, me han dicho que tú has dicho esto, cuatro entrenadores amigos, que seguro me están viendo, y por cierto, ellos me dijeron, pero, si te pregunté el otro día, pero como que me vas a preguntar, oye verdad que eres maricón, pensé que estaba bromeando, como la hacían a preguntar, hasta la pregunta es estúpida, como la hacían a preguntar, a mis alumnos, o a mis amigos, al final, bueno, menos mal que se cortó ahí, pero si, pues es el tema de, la gente confunde, el que uno busque formas, con que tú no vas a hacer nada, al respecto, pero de esa sociedad hablo, si yo estoy sentado con una mesa, y el pata por hacer, por quedarte pendejo, con tres más, te hace esa broma, y tú lo dejas pasar por educado, al yo estar en esa mesa, yo si le meto un cachetado, porque yo si no, el irrespeto no lo permito, y no me importan los colegios, yo ya no lo permito, o sea, de solo el unión, porque tú no puedes tocar todo el mundo, pero no me levanto y meto una cachetada, yo si, mira, hay dos cosas, para tenerlas bien claras, este, uno, que sí, no solamente he sentido la soledad, he sentido la maquinaria encima mía, cuando salió todo este tema, de las agendas de Nadine, y todo el rollo, bueno, ya son décadas, y fui al congreso a declarar, cerré, cerré, cerré el, no quise que sea público, porque le di la dirección de los bancos, todo teniendo al enemigo en la mesa, supuestamente fiscalizadora, y todo esto, pasé por momentos, donde yo estaba en mi casa, ya no tenías amigos, tus amigos antiguos, prácticamente dicen, puta, ese no está en problema, se mete con, te dejan solo, yo recibo, bueno, no, igual, o sea, no existen mejores amigos, y peores amigos, porque es estúpido decirlo, todos son tus amigos, solo que algunos están, otros no están, otros te quieren a la distancia, pero prefieren dejarte, o sea, te dejan solo, y es más, recibes apoyo de gente, que ni siquiera, que recién la conoces, y yo me ponía a pensar, y decía, ¿valió la pena todo esto? Estoy, mira, brother, yo estaba metido en, tenía, minería no ferrosa, que solo tiene cualquiera, el poder ejecutivo, en su línea vertical, me atacaba como sea, porque me estaba metiendo con un presidente, por el otro lado, el legislativo, era una payasada, tenías a la misma gente, que tú decías, yo dije, Andorra, el banco, y ahí estaba sentado, el mejor amigo de Toledo, y dice, o sea, todo lo que yo decidí, me preguntaba, o sea, reservé un poco, bueno, y pasó, pero bueno, sí, esa es la primera pregunta, me sentí, me sentí en un momento, a mí se me sentó el diablo, hermano, te lo juro, o sea, no juro, hermano, pero mira, te prometo una cosa, que fue increíble, se me sentó un brother, una vez, y, pues el tipo tenía un aspecto alucinante, este, millonario, ¿no? y me dijo, ¿por qué no, por qué no dejas de joder, deja de joder, yo te ofrezco, esto, 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 que yo te lo juro, que no entendía, porque tanta gente me habla, a veces, me dice, a la huevada, entonces, pero en ese, ese hombre, estaba ofreciendo, no es de que, que el jueguito de chivolo, no, y si te ofrecen un millón de dólares, y un maricón, te va a pagar un millón de dólares, tú, ¿atracas o no atracas? Porque, o sea, son ideas estúpidas, no pongan el millón ahí, y se lo robo, pero, pero bueno, esas suposiciones, el tipo estaba hablando en serio, brother, deja de joder, deja de joder, y yo te lo juro, que no sabía quiénes eran mis enemigos, y mis enemigos eran, eran transnacionales, brother, eran transnacionales, entonces, yo, yo dije, brother, yo soy quien soy, a lo macho, no me compro, nadie me compra, y en esa soledad, yo en un momento dije, puta, te lo juro, que dije, puta, ¿por qué no atraqué, brother? ¿Por qué no atraqué, brother? El cuñado me han destruido, me han destruido, es que no te destruyen a ti solo, te destruyen tu familia, destruyen a tus amigos, o sea, ya no tienes el meche que tenías, ya no puedes hacer un hueco, porque te caen todas las superintendencias, y todas las basuras que pueden existir, me anularon mi licencia, hasta para portar armas, o sea, me han querido, me han querido joder, de todas las formas, ¿no? Entonces, la otra, es este, es poder, saber a dónde quieres ir, O sea, lo que tú dices, es muy cierto, brother, a mí me han cerrado 500 cuentas, y sigo abriendo cuentas, y sigo teniendo éxito, pero a ese que me insulta, si, ¿yo por qué voy a cargar, con todos los políticos asquerosos, que le han cagado, o sea, y yo, yo, Luis Miguel Llanos, ¿ok? Tengo todo un sistema, y lo hemos hablado, para no poder robarte, o sea, para no poder robarte un, un pene, o sea, un sol, un nada, ni un céntimo, tenemos sistemas, porque Dios, hoy en día, lo ve todo, con la ayuda de un semidios, que es el ser humano, no me robaría absolutamente nada, y estoy dispuesto, a presentar, esa propuesta, entonces, poniéndonos a pensar, estamos en, estamos en una era, ¿de qué cosa está ganando? ¿el bien o el mal? El mal, obviamente. Pero nos está, o sea, tenemos, tenemos este, humanos, supuestamente, que yo no los llamo humanos, son demonios, que viola a una bebé de meses, y la mata, tenemos las noticias, constantemente, enseñando, esa gente son demonios, brother, y el camino al cielo, es matarlos, y eso lo dice la Biblia, en la Biblia lo dice, la legítima defensa, Dios tiene el único poder, de quitarte la vida, ninguno de esas personas, entonces, que me llamen facho, que en una, en una entrevista, con Beto Ortiz, me acuerdo, que me decía, ¿y tú qué harías, pues, bueno, pene muerte? Claro. Bueno, ¿acaso estamos en peligro de extinción, hermano? O sea, los humanos están en peligro de extinción, si tú te has dado cuenta, que el programa, que creó, los bolivarianos, yo he peleado, cuando he sido chibolito, en los bolivarianos, ya de los bolivarianos, venían, ya venían, o sea, mira, o sea, nos mandaron, entraron, este, profesores de Cuba, a la Federación de Boxeo, a enseñarnos, o sea, reemplazaron, a varios profesores, no al mío, gracias a Dios, pero lo mandaron a Cuba, a que se supuestamente especialice, y de ahí, tenemos hoy en día, a todos los que joden, esos venezolanos, son los hijos del asistencialismo, y no están aquí, están destruyendo, igualito como en Roma, y en todas las potencias, están destruyendo, inside out, o sea, porque así siempre ha sido, o sea, no le van a ganar a Estados Unidos, en una guerra, pero el comunismo, hoy en día, nos hemos salvado, pero lo que viene el boomerang, y hay que estar esto, esto, hay que decirlo, por como primicia, hermano, te lo digo así, es un boomerang, lo que ha pasado, les han abierto las puertas, políticamente, a Estados Unidos, a toda esa gente, estamos viendo en los videos, de TikTok, y todo, como están haciendo, lo que ellos quieren, en Estados Unidos, y la policía no se abasto, y les están rompiendo, sus motos, y todo esto, esa gente, en algún momento, te lo aseguro, y te lo afirmo, te lo digo, marca mis palabras, Donald Trump entra, Marshall Law, ahí va a haber una deportación masiva, y cuál es el país carnecita, con las leyes, más suaves, y más, o sea, y los individuos, ojo, el individuo, el ciudadano peruano, es el más vulnerable, que hay, sí, pues, a El Salvador, no van a ir, mira, no hay un solo, un solo, estaba en Colombia, en, 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 en este, me da mucha pena, decirlo, en Carrefour, no, estaba en, me acuerdo, en Cali, Medellín, no sé, pero entro a este restaurante, que todo el mundo es conocidísimo, Andrés Carne de Red, Carne de Red, o sea, entras, hermoso, una arquitectura linda, todo, y sales, y tienes como cinco venezolanos, diciendo, tu plato te ha costado 100 cocos, 100 dólares, dame uno, pescoño, o sea, eso se, eso, han sindicalizado la calle, no, claro, y estás, y, 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 y Colombia no puede hacer nada, ¿no? Entonces, sus leyes son también una basura, entonces, este, tienes una extorsión, ¿no? Emocional en la puerta, que te hace sentir mal, de que tú has gastado en el restaurante, y tienes que darle, aunque sea, unas monedas, igual que el Olimpelunas, ¿no? Te ibas a, a, a la plaza Botero, que es una de las plazas, supuestamente unas, un parque donde están unas esculturas así, llenas de zombies, llenas de, 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 de gente en el piso, entonces, el Perú, el Perú es el siguiente, y lo que no entiende la gente, es que cuando regresen y los boten a toda esa gente, o, o ponte solamente, porque yo estaba en Brasil, estaba en, estaba en México, trabajando, haciendo cursos con la policía, puto hermanito lindo, que nos agarren confesado, porque si a uno de esos países les pasa algo, y tenemos una migración de, de la, de la cochinada, ¿no? Porque Venezuela la está haciendo linda, se ha limpiado de su basura, y su basura está en todos lados, hijos de asistencialistas, de los que les han dado de comer gratis, y ellos creen que se merecen todo, claro, y tú no les has dado permiso para que usen tu champú, y lo usan, ¿no? Entonces no estoy generalizando, porque he tenido muy buenas personas, que me han ayudado, pero pues, Tiene más impacto que las torres gemelas, lo que está pasando en migratorio. Punto, ahí está, están destruyendo Nueva York, o sea, Pero como termitas, no como bombas. Pero claro, ese es, ese es el programa, ese es el programa hermano, Lenin, Lenin, y con respeto a todos, ¿Es la segunda torre gemela? ¿O qué está? Lenin, Lenin escuelea a Mao y a Stalin, y crean, eso está escrito, está escrito, cómo es que tú penetras un estado, entras y le ganas de adentro hacia afuera, porque de afuera tienen unas murallas, todas las guerras y toda la historia universal, te lo demuestran. Troya, trabajando con la minoría. Troya, pero muy buena pregunta hermano, a mí me encantaría saber un poco más de ti, porque yo, todos los coaches y todas las personas que están tratando de eso, de hacer que la gente crezca personalmente, o sea, que haya un improve de las personas, es importantísimo, y solamente para terminar en el tema este, yo no me voy a cargar todos los políticos malos, que han hecho cagadones, y me dicen, tú eres político, vas a ser una cagada, ya eres una cagada, porque quieres ser político, yo a ese tío le contesto en las redes, me mecho con él, su sentimiento de inferioridad se lo hago, o sea, te estás mechando con un psicólogo criminalístico, y te voy a ganar peleando, así escribiendo, y más adelante te puedo agarrar puñetes también, o sea, pero el punto es que tú no te tienes por qué dejar, meter en esa canasta asquerosa, de todos esos políticos, y de toda esa gente basura, bro, si a mí me llaman gay o lo que sea, me cago de risa, porque primero, no va a pasar, pero segundo, si yo sí lo chapo, sí le meto su cuariza, pero ahorita todavía, 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 a enero, a enero, ¿te acuerdas cuando tú dijiste que le habían dado carazos a tus manos? El cantante ese de Paco Pija, me agarró con su cara y mis manos, pero yo me cago en la risa, pero mira Luis Miguel, aquí aterrizando, Pedro, ¿tú cómo ves el ángulo del, cómo supones que Luis Miguel, que también, ya te diste cuenta que también, a la larga todos somos medio Batman, ¿no? Bien solitarios, ¿cómo nos ayudamos, cómo nos coachamos entre nosotros? Yo primero, que creo que esto es importantísimo, lo que estás haciendo, porque te pido disculpas, yo no te conocía, o sea, he visto, me llegan tu información, cuando estás haciendo ejercicio y todo, pero no me he tomado el trabajo de saber quién era realmente, y me he dejado llevar, por la información que tenía antes, y en el fondo, tenía un tufito de que, ay, parte de repente, eso es verdad, ¿no? Este pata loquito, que ahorraba lazos un par de patas, ¿no? Y creo que parte es eso, que por eso tú no te puedes quedar callado cuando te dicen, ¿y ahora quieres ser político? Sí, porque quiero hacer las cosas bien, porque si hay gente que quiere hacer un cambio, si hay gente que tocó fondo, hay gente que si realmente, utilizó estas dificultades como propósito de vida, y le encontró un para, ¿no? ¿Un para qué? ¿no? Y yo creo que esa parte es importantísima, que tú empieces ser más visible, y que nos ayudemos mutuamente, toda la gente que está en esa misma línea, ¿no? De que hoy estamos cansados, de ser simplemente espectadores, de que nos asesilen en la puerta de nuestra casa, o que, bueno, por así no te asesilen, te dé miedo salir con tus hijos a la calle. Y principio básico, un hombre que hace no se toma selfies, y yo te apuesto una cosa, y Miguel lo sabe, creo que somos de las dos personas privadas, porque no somos políticos, que en más mesas políticas, y con más políticos hemos estado. Yo opino de política, y tengo cuatro imbéciles de mierda que leí en un tuit, y me quedo callado, y me tachan de loco, de mentiroso, de soñador, y yo digo, estos cojudos saben que yo me he sentado con presidentes, o sea, yo me he sentado con Castillo, yo me he sentado, o sea, me he sentado, nos hemos sentado con gente, tú has armado un partido, por ejemplo, nadie sabe esas cosas. El otro día nos acusaron de drogos, hablando en una entrevista, y si estos hijos de puta no saben que somos más deportistas que ellos, ni siquiera han levantado una pesa esos estúpidos, sufrimos eso, hermano. Pero, bueno, al menos, yo creo que, y tú lo sabes porque has estado estudiando, me he dado cuenta que tienes un conocimiento de la programación neurolingüística, me he dado cuenta de las palabras y las formas como hablas, y de eso se trata. Desprogramar gente es nuestra tarea, es una de las tareas, es desprogramar a toda esa gente, y darles el bichito de buscar la información real, que no está bajo siete llaves, se encuéntrala, pero lo que pasa es que hay un grupo que no quiere, quiere hasta quemar libros, quiere quemar, borrar información, cerrar cuentas, entonces a lo que te digo es que la unión se hace la fuerza, la quieren pasar desapercibida, pero hermano, no, yo soy anti-ego, yo es más, siempre le he dicho a algunas personas, yo hasta creo que Bukele también, si no es católico, apostólico, romano, es creyente a morir y todo, pero yo creo que también está sufriendo de un tema de ego, no minimizo lo que es, o sea, el Salvador que la tengan bien en claro demográficamente y geográficamente, no es el Perú, es como tener al MRTA y Sendero Luminoso y a todos los choros pintados con la cara diciendo, yo soy MRTA, yo soy choro, yo soy, pero como tuvieron tanta fuerza y tanto miedo, miedo y era una moda porque a las chicas le prestaban atención más al pintado que a un joven normal, lo que no tiene Bukele es, yo, como él me castigó apenas habló de mí, hablamos de mi país y me dijo como que, ah, este, el Perú no nos importa, que no sé, uy, me, 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 me picó, broder, yo le dije, por qué, si no hay este, ya no hay, porque verdad, está pacificado, y por qué las casas siguen con, tienen unos alambres de púas en todas las casas, en casas fichas, pero eso es de cárcel, o sea, no es el alambre de púita, sino esos rollos gigantes que ves en las películas, yo le digo, por qué, si ya no hay crimen, por qué no limpias todo eso, y otro buen punto de vista, anótalo, no sé quién, por favor, que si la próxima, sale, van a quitarle toda esa, esa fachada, pero tú lo ves porque lo ves de afuera, pero el chapo no tiene la plata, que tiene, si no fuera por la cocina del Perú, pues hermano, entonces, su brazo, que tenía fuerte, que era la mara salvatrucha, que penetraba a Estados Unidos, era por el narcotráfico, en Perú no pasaba nada, entonces cuando yo, conversando así, pimponeando, el verdadero como que, ok, otro egocéntrico que tenemos, que dice que es un super hiper católico, y que se flagela y todo, pero ese egocéntrico es el pórquime, entonces, yo lo que te digo es esto, yo salgo a la calle, taxi que tomo, muevo, y hacemos una, cuando quieras, hacemos un tiktok, y caminando en la calle, bro, era así con bastón, y lo que quieras, para que veas, en cuánto tiempo, en cuántas cuadras, me reconoce una persona, no, yo dije en una entrevista, una vez, con un político, los tres, caminando, y lo hacemos, y no van a poder, no pueden tapar eso, lo que no quieren, es que, van a poner todos los obstáculos, para que ninguna de las personas, que tienen, estos pensamientos que tenemos, de superación, porque, ¿quién consume? o sea, hay que ponerlo así de sencillo, yo no tengo nada, mira, Carlos Cacho es mi pataza, bro, o sea, me cae súper bien, y nada, o sea, la homofobia, no existe hermano, porque la fobia, estás hablando con alguien, que habla con propiedad, con las palabras, la fobia, es el miedo irracional, es que cuando te ponen, una aracnofobia, y te ponen una araña, se te baja la presión, tienes un colapso, y te puedes desmayar, o salto, tirarte el segundo piso, o cruzar una pista, y morir, eso es fobia, otra cosa, es crimen de odio, asco, este, todo lo que tú quieras, pero hay que, pam, pam, vino, vino, pero lo que está sucediendo, actualmente, es que, al deshuevar a la gente, consumen más, claro, primero que, primero que, brother, yo, con mi medio cuerpo, estoy mejor entrenado, casi, casi, a mi, o sea, a la edad, a medio siglo, que voy a llegar, Dios mío, pero, me doy un añito más, para poder lograr las cosas, este, puedo estar en mejor, porque, el azúcar, también es otra droga, claro, entonces, en invierno, brother, aquí en Lima, es casi imposible, no haberme metido, me he metido, la crema volteada, la leche asada, he metido todas las tortas que hay, y todo, pero, las quemo, brother, porque matemáticamente, no, pero, donde yo voy, es que toda esa gente, deshuevada, consume mucho más, claro, entonces, nuestro verdadero enemigo, son las industrias, que no pueden parar, ni en el COVID, que ya lo hemos hablado, no pararon, o sea, en toda esa industria, del consumismo, porque un brother, que tiene, los huevos bien puestos, no consume tanto, porque no tiene, el sentimiento de inferioridad, yo puedo tener este polo, me ha costado, que, 20 lucas, gracias a, a, a Richie, por, por imprimirme los polos, y hacerme toda esta vaina, 20 lucas, no me siento menos, ok, este, yo puedo estar, tres días, con, con un, lo que pasa, es que hay cosas cómodas, caras, funcionales, yo estoy, abierto a esas cosas, pero el consumismo, y el, el sentimiento de inferioridad, hace que, tú hace rato, ya te estarías con peluca, claro, porque, 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 porque si te sentirías, porque si te sentirías, realmente mal, te meterías, cinco mil dólares, de, 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 pero, ¿sabes qué pasa hermano? Yo entro a una discoteca, y salen cinco pelados rapados, porque si somos, es autoestima, es autoestima hermano, en esta mesa lo que hay, es autoestima, el liderazgo es autoestima, yo puedo verme como quieras, no puedo ser aprobado, pero yo en mi cabeza, valgo más que todo, yo no necesito comprar algo, ojo, no te digo que nunca, porque hay una edad para ser adolescente, y ser estúpido, pero yo no compro algo, para sentirme mejor, yo cuando me siento mal, me meto a un gimnasio, me meto al box, cierro un negocio, intento, reboto, me da mal, y la puta madre, hago cosas nuevas, aprendo cosas nuevas, hago cosas con miedo, como debe ser un socialismo, y eso no te he contado, estamos haciendo, un taller, es como un taller de liderazgo, estamos en búsqueda del nombre todavía, pero es como que escuela de líderes, escuela de campeones, no estamos hablando de poco tiempo, cuatro o cinco meses, seis módulos aproximadamente, trabajo con los padres, trabajo con los chicos, trabajo con los entrenadores, padres hijos, padres entrenadores, y cierras con los padres, en una sesión de reconocimiento, algo de treinta y tantas, cuarenta horas de trabajo, tratando de trabajar en las habilidades blandas, en las formas de ser que te funcionan, en las que no te funcionan, y estamos hablando de un niño desde los nueve años, ¿no? Claro. Mira, eso es bueno, atacar justamente el deporte, es una de las, de la, el ser humano necesita una actividad, una actividad física, y necesita, y tú ya lo debes saber, por el conocimiento de justo, lo que es la programación, es el mecanismo, o sea, como mecanismo, así como un padre, o un monje, puede meditar, orar, horas, días, esa fortaleza que le da, de, de ese mecanismo, que lo hace entrar en un trance, con esa predisposición, yo entiendo lo que tú dices, pero mira, hasta en la misma Biblia, lo decía Mateo, dice, aborrecerás a tu padre y madre, pero claro, los católicos hablaban para los católicos, ¿no? Pero después, lo entiendes, porque choca con el mandamiento, que dice, honrarás a tu padre y padre, pero no, o sea, lo que él trataba de decir, era que, tú para desprogramarte, de lo que tus padres, lamentablemente, hay padres que no han tenido, pues la oportunidad de tener, entonces no han enseñado a estos niños, y lo que tú estás haciendo es eso, o sea, no estamos creando discípulos, ¿no? Pero de alguna manera, estás desprogramando las enseñanzas, ¿no? Porque mira, tú me hiciste recorzar una cosa, yo rescataba en Estados Unidos, los murciélagos migran, ¿no? Todo el mundo odia a los murciélagos, y yo rescataba a los murciélagos, porque en cierta época no llegaban, pues, y caían, y había un montón de murciélagos, que se quedaban así todos, yo los recogía en mi casa, los tenía, pasaba el invierno, todo, y el murciélago volaba, yo le ponía el gusano así, y llevaban a sacármelo de la mano, y este, y en esa época, pues, no había muchas, este, redes sociales, y bueno, lo colgaba en YouTube, y la gente siempre, me escribía tonterías, ¿no? Pero, es eso, si uno ve las cosas más de cerca, te das cuenta que un murciélago es súper bueno, o sea, si tú le quitas el murciélago y los matas, un murciélago se come aproximadamente medio kilo diario de mosquitos. Igual que las arañas. Estamos muriendo en tumbes de donde yo recibo, mueren de, ahorita están con el dengue al máximo, yo tengo programas para poder, unos australianos inventaron unos mosquitos que no, este, tenían una bacteria y estaban mutados, entonces esos mosquitos mutados, hacían que no dejen de ser vectores, porque el mosquito no es el que crea la enfermedad, sino lo transporta, es un vector, ¿no? Pero, ¿tú crees que le pegan bola? ¿Has tratado de venderle a los australianos? ¿Sabes quién le pega bola? Bill Gates. ¿Has escuchado la última novedad? Que han diseñado un mosquito que te genera una alergia a la carne natural. Ah, sí, 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 ya, pero a mí no me gusta. Esos son pendejos. A mí no me gusta. Claro, por lo que puede venir después, No, al contrario, por eso te digo, ese pato está loco, es el rey del antivirus. Eso es lo que pasa que ellos, ellos sí toman la ingeniería de pensamiento. Pero ahí está el hilo, ahí está el hilo y síguelo y te das cuenta que el COVID fue una trampa. Claro, el COVID fue una trampa. El COVID fue una arma biológica clavada y distribuida, mataron a los chinos que advirtieron de una isla que Juan, ¿no? Llegó a Italia, donde tú, Italia es donde distribuye. Y era la ruta de la seda que abastecía a China. Sí, pero mira, yo para no aburrirlo al público, trabajemos juntos. Mi casa en Tumbes era un lugar de entrenamiento, de alto rendimiento. Pero ahora, como estoy, estoy trabajando mucho con gente que necesita rehabilitación, necesita de la programación neurolingüística también, necesita de las herramientas para poder, pero se le tiene que sacar de la zona de confort. Y yo creo que por eso que lamentablemente en este país terminó el servicio militar obligatorio. Yo creo que... Perdón, me interrumpa. Eso te quería preguntar y de repente es una de las cosas que tú harías. Tres cosas que harías si fueras presidente. Primero, de las políticas. Las tengo tan claras que primero, los organismos internacionales no nos van a dejar libres como Bukele. Bukele es una caja de huevos, hermano. Bukele no... O sea, a él no lo jode nadie, ni lo va a querer... No lo van a sacar del poder porque su país no tiene riquezas. Nosotros lamentablemente, donde haces hueco, brother, encuentras oro, plata, litio. Y ahora con el puerto. Entonces, todas esas cosas chinas atrás de... Hermano, eso no tiene... Yo agradezco la inversión privada. Estoy súper aprobado de la inversión privada. Pero hay que fiscalizar esa inversión privada. O sea, ¿qué están haciendo? Están creando los camiones para levantarse mis recursos. Primero, ahí nomás voy a atacar mis recursos. Se van a respetar a precio. Precio Londres, precio esto. Precio producto terminado. Vamos a hacer las cosas como son. Como decía mi padre y con Luis Banquero Rossi, tenían ese sueño de hacer que Perú sea una potencia. Solamente con el fish meal, con la harina de pescado, que era el oro azul en su época. Por eso tengo esa sangre, porque creo que la he heredado. Servicio meditario obligatorio, pena de muerte. Brother, yo vivía en Singapur. Salvador es bebé de pecho a comparación de Singapur. O sea, Singapur, hermano, vives feliz, tranquilo. Tus derechos constitucionales y los deberes, los deberes de los ciudadanos se los están olvidando. Todo el mundo dice, mis derechos, mis derechos, mis derechos. Pero tus deberes, ¿qué onda con tus deberes? Nosotros nos estamos convirtiendo en la cocina, en la tienda, en la cachina del resto del planeta y los que me están escuchando actualmente, estoy creando enemigos, hermano. Esa pregunta que me has hecho, me has cagado, porque ahorita no hay otra forma de responderla. O sea, ¿tú crees que esas transnacionales van a permitir de que alguien como yo, porque si viene alguien como yo, yo me voy a poner de alfombra, le voy a hacer patita de gallo, no es ego, es que quiero que venga esa persona y si la voy a contagiar, sí se puede, pero lo mejor se está yendo, lo mejor se está yendo del país si no quiere lucharla. Y dicen, ah, mire ese weón, yo lo he escuchado, hay gente hija de puto, dice, pues te dicen, bueno, está en sí de ruedas, se cae risa, porque mira, así tanta, burlense, ¿no? Está bien, pero para eso está Dios, pues no, coñado, ahí pongan su silla en primera fila, porque me van a ver a mí salir para adelante, ¿no? Pero no quiere decir que mis enemigos son mi gasolina para salir adelante, pero aunque no crean, ayudan. a esos, a esos, tú lo eliges, ¿no? A esa gente, a esa gente que me, que me, que me odio, y que realmente les estoy quitando la posibilidad de décadas de negocio, esa gente que me odio y que me han mandado quebrar y todo. Y están viejos, yo creo que están viejos y tienen miedo. Y escuchan, pero eso también tenemos en común, ¿te consideras estoico? Yo soy peruanista, yo por eso revivo la cultura chavín, este, yo creo que hemos sido un imperio y lo podemos volverlo a hacer, somos la fusión de dos imperios, nunca hemos venido a conquistarnos y que el indio, esta es otra programación, porque en los libros no ha sido así, han habido matrimonios incas con realeza española, hemos sido dos imperios y la gente es ignorante y simplemente, bueno, pero hay que educarla, pero somos, hemos sido un imperio, podemos volver a ser un imperio y no solamente pensando en Perú, hago un llamado a mis amigos ecuatorianos, a mi gente que está alrededor, no solamente voy a discriminar a los que no han sido parte del, del Tahuantinsuyo, pero Sudamérica se tiene que unir, por eso se llaman cuando encuentran en Estados Unidos cosas, huacos, le llaman pre-Columbian, Colombia, Colombia es así, porque quieren, falta el trípode, que es Perú, para un comunismo eterno en Sudamérica, y ya no existe Estados Unidos, la policía mundial que viene a ayudarte, Cuba tiene 50 años exportando billones de dólares anuales, Venezuela sigue exportando billones de dólares anuales, o sea, dime dónde está el bloqueo, en ninguno, lo que pasa es que quieren hacer la cachina, y hablarlo con una cúpula corrupta, mientras el pueblo se caga de hambre, entonces, es obvio que hay una súper resistencia a eso, y esas preguntas que me has hecho, yo creo que las tengo bien claras, hace 10 años que vengo predicando eso, y por eso que te digo que en 6 meses se acaba el rollo, no es un país difícil Perú, Venezuela es peligroso, pero Perú no, yo creo que Perú tiene esperanza, pero hay algo ahí, estamos un poco castrados, pero castrados emocionalmente, no físicamente, y creo que con autoestima, mira, por ejemplo, tú sabías que el país, la ciudad con más simpatía a mi ley, en el mundo, después de las argentinas, es Lima, entonces Lima quiere un cambio radical, luego, el peruano, no cayó en el comunismo, con bastante plata metida, y yo te he visto a ti, pero tú has luchado solo, nunca has sido institucional, contra ese tema, uno de los primeros, que luchó con el progresismo, ha sido tú, de los que yo conozco, y yo te he visto con pruebas en la mano, hemos visto prensa, persecución, y un montón de cosas, pero creo que sí, y haciendo autocríticos, no rajones, porque la verdad, y tienen que aprender a asumirla, es que hay un tema serio, de chuncho es la palabra, de autoestima en el país, somos muy criticones, nos da vergüenza, que el otro hizo, yo no hice, y lo hizo mal, me burlo, y esa mierda, hay que erradicarla, y ahí si te doy la razón, con el ejemplo de los cubanos, de los bolivarianos, yo siempre digo, para cambiar un país, necesitas 15 años de educación, y 6 meses de cultura, y yo sí creo, que el deporte, es un rápido, yo creo que mucha gente, tuvo mala escuela, y buen deporte, y se volvieron gente exitosa, no de dinero solamente, tú estás de acuerdo en eso, hemos visto gente, que ha salido, tú creo que tú también estás viendo, sí totalmente, y creo que, ahí te voy a preguntar también, hay otras, acciones, no de las convencionales, que podrían hacer también, que harían un cambio, y eso es una, el deporte, en los colegios, Bukele no tenía un plan, justamente eso, conversamos con sus, yo tuve una entrevista, que por ahí está, con los que son retractores, en El Salvador, y me hicieron una entrevista, y me dijeron, hablamos del deporte, porque ellos no tenían un plan, porque hay una cantidad, de hijos de las maras, que no hay un solo, no un solo representante, de El Salvador en la UFC, pongamos solamente, pues el coliseo romano, hoy en día, pues que es la UFC, por eso activó el surf, entonces, el surf, se lo ha hecho un peruano, alucinante, claro, eso también partió de nosotros, alucinante, entonces, pero, Bukele no quiere saber nada de peru, entonces, este, yo tenía programado, regresar, pero en fin, enfoquémonos, en lo de nosotros, mi casa está abierta, para un lugar de rehabilitación, no tanto físico, sino también, para, no soy, como te digo, clínicamente, una persona que, pero si voy a contratar, este, coaches, este, emocionistas, emocionales, para trabajar esas emociones, porque la gente no tiene en claro, los sentimientos primarios, miedo, sobre todo, tenemos unos sentimientos primarios, y después vienen las emociones, pero, él la tiene muy clara, y me va a corregir en lo que te digo, según, la emoción que tú tengas, tú creas el comportamiento, obviamente, es un reflejo, entonces, la tenemos bien clara, si tenemos, brother, con todo respeto, a los panzoncitos, que están acá, pero, pero, yo te digo una cosa, el Perú, está atacado, justamente, en lo peor, que puede haber, que es el sentimiento, de inferioridad, el sentimiento de inferioridad, es un arma, porque te lo digo, pongamos así, ¿quién más que conoce a Antálogo, que lo he visitado en la cana, y me han sacado una foto con él, me han dicho que yo soy, yo me sentaba con Antálogo, lo he revolcado, brother, lo he revolcado, y el pato es un avión, yo le pongo, yo te digo una cosa, yo lo pongo anarquista, como está, y tú dices, no, que mi ley, whatever, yo lo pongo en la cancha, y el sentimiento de inferioridad, y el odio, más, más, más esa revancha que quieren, porque noventa y pico por ciento, que el Congreso tiene en contra, el Poder Judicial, por favor, qué institución está, la gente, tú pones a Antálogo con quien quieras, con Porky, ponlo con los chivolos que estos, que los están promocionando, que es obvio que están promocionando, al nieto de la Ulde, no, lo están, ahí tú ves en algunos canales, a Gersi, que no tengo nada en contra de ellos, ellos son técnicos, pero no estamos para un momento de pavos, o sea, en este momento no necesitamos pavos, ok, no necesitamos pavos, o sea, es imposible, tú pones a Antálogo delante de uno de ellos, y lo viola, sí, de verdad, y encima, tú agarras y pones a uno de esas personas que, políticamente correcto, habla muy bien, sí, que, oye, yo lo pongo ahí nomás, en la avenida aviación, en el último, en las últimas cuadras, así, donde hay un caos, déjalo ahí solito, y que se ponga a hacer política ahí, de repartir tarjeta, no puede, no puede, brother, no, o sea, hay que, hay que aterrizar, son monarcas de San Isidro, entonces, lo que quieren hacer es, imponer una, o sea, tú crees, ah, hermano, tú has estudiado, estás estudiando programación, la parábola del pollo, vivo, muerto, era interesante, pero el matagón, no, no, pero eso es de artes marciales, y yo la conozco hace muchísimos años, es el pequeño saltamonte, que supuestamente tenía en la mano un saltamonte, ese saltamonte, el alumno le dice al maestro, maestro, el saltamonte está vivo, está muerto, no importa, pero la vida de ese animalito está en tus manos, eso, se lo habían dictado, claro, lo copió mal, se lo habían dictado, al pobre, pues, unicelular que tiene, o sea, seguro Huasca lo escuchó, ese brother, se le confundió el pollo, el pollo se le metió por cualquier lado menos, pero no, la gente se quedó, el pollo está vivo, está mal, o sea, whatever, pero todo eso es programación, y está, ahí está, ya hemos chapado, todas esas cosas son programación, entonces, hay que evitar, hay que evitar, te digo dos programaciones claras, que van con tu ejemplo, Cantinflas, y Chespirito, no sabes la cantidad de información, que hay disfrazada de tonto, ah no, y no solamente, Chavo del Ocho, mi viejo, mi viejo decía, o sea, yo no sé cómo, la gente estúpida, ahí existe, hay un abuso infantil, alucinante, había misoginia, había violencia familiar, había de todas las cosas, o sea, México, México, con más de, tú sabes la cantidad de México, o sea, sabes la densidad de mexicanos, porque, hay mexicanos multimillonarios, y con todo respeto, porque no me voy a estar escuchando ni productor, porque México, los que no pueden, se pasan a Estados Unidos a chambear, no es cierto, una migración alucinante, van, vienen, hacen lo que queda, pero México, tú no te puedes imaginar, cómo se pueden, o sea, el nivel de inferioridad del mexicano, también es bien grande, por eso tenemos ese tipo de novelas, cómo encajan en el Perú, y tú, en el único momento, porque yo soy pata del piso, por si acaso, yo no sé, por qué la gente me llama, y me escribe a mis redes, y pidiéndome plata, yo te lo digo, con el tema que yo tengo, hermano, estoy más aguja que tú, por si acaso, creen que soy millonario, brother, pero, el mexicano, yo a veces, me siento en un menú, no, pues un día puedo estar en la mar, otro día puedo estar en un restaurante, hoy día creo que te tengo que invitar, a ti vamos a almorzar, vamos a almorzar en algún restaurante, pero cuando yo me siento en un menú, brother, tienes una novela, de lo, hermano, de los vitrines de vida, desprogramados, porque tú eres un hombre desprogramado, y tú eres un hombre desprogramado, tú te sientas en el menú, y todo el mundo, ni siquiera está, ya pues, ni noticias, para no joderte la comida, pero están enganchados en una novela, con peluchín, o con una de esas huevadas, o con, esto es guerra, que, que no tiene de guerra, pero de guerra, hermano, yo lo tomo eso, para los gladiadores, se saldrían de su hueco, no puede ser que tengamos asesinatos, emboscadas, a narcoterroristas, a militares, y a soldados, y que, que la verdad que pase desapercibido, ¿no? Hay un montón de pequeñas, grandes acciones que se podrían hacer, que creo que están subestimadas, en el logro que podrían tener, me encantó lo que ha dicho del azúcar, vaya lo que se puede hacer, para que la gente entienda, que el consumo de azúcar, es el inicio de muchos males, el tema del deporte, no solamente en los colegios, durante el colegio, sino la infraestructura que tenemos, en los colegios, poco aprovechada, o seriamente aprovechada, en las tardes, ¿no? Que van en la mañana, van en la tarde, muchas veces, vacío en la noche, vacío tarde y noche, ¿y qué está haciendo con esa infraestructura? Muy bien. El tema de, oye, Estados Unidos ya la tiene clarísima, hay una ley del deporte, que aquí en el Perú, está poco aprovechada, para que tú la aproveches, ya está hechecita, y además nosotros también, hemos comentado, yo recibimos, una empresa que representaba, hace un tiempo, a Alberto me molé, en Estados Unidos, y le mostraron, cómo es que funcionaba el sistema, pero agarró, un 10%, todo lo que podrían hacer con el deporte, en colegios, universidades, y pueden ser un principio del cambio, ¿no? Hay un montón de pequeñas, grandes acciones, que no se hacen. Tú tienes, tú tienes toda la, mira, yo con esto acabo, porque yo sé que, el tiempo es oro, yo, solamente quiero aclarar esto, para que veas, cómo están invertidas, las, las ideas, sobre todo, lo importante, que puede ser en el Perú, algo, ¿no? Yo la tarjeta que te hablo, te hablo del águila, arpía, o sea, existe aquí una persona, yo sé que es, medio introvertido, no le va a gustar, pero, nos conocemos de chicos, hemos reproducido, águilas en peligro de extinción, casi únicas, ya casi en apéndice uno, ya no habían, hemos reproducido cóndores, con la, he estado en ejército, a ser vivo, para, para poder, tú sabes cuánto ruego, y cuánto piso, cuánto toco, pero, y para poder salvar algo simbólico, que viene, de, 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 de los ancestros, de nuestra cultura, todos estos, estas águilas neotropicales, animales, porque no soy, no soy el único, hay muchas otras personas que hacen cosas así, realmente importantes, pero la gente está, tan confundida emocionalmente, que pueden hacer marchas, por los gatitos, del parque Kennedy, más forma que ficción, le dan, mucho más importante, cámara, todo, que los gatitos, que no sé qué cosa, cuando las gatas, cuando los gatos, realmente, si no los, no tengo nada, en contra de los animales domésticos, amo los perros, pero sabes que esos gatos, son un, son una plaga, y yo voy a comentar una infidencia, tú sabes que Luis Miguel tenía un ONG, que ayudaba a policías buenos, a salir de sus vicios procesales, porque a veces se metían en un asalto, cuando no era su turno, con una pistola, que no estaba de reglamento, y yo he visto Luis Miguel mover abogados, para ayudar a los policías buenos, que en paz descanse mi abogado. Te iba a decir, te iba a decir eso Luis Miguel, yo te he escuchado, que tú has dicho, que has aprendido, que el dinero es importante, y yo, yo he aprendido eso también Luis Miguel, pero he aprendido también, la importancia de comunicar, lo que hacemos, es tan importante como el dinero, hay que saber comunicar, como él lo dijo, que te lo diga, que lo diga otro, mira, yo lo único que te, con esto cierro, porque van a creer que, uy yo me estoy tirando, mira, hay un lugar que se llama CDT, está en, en las páginas web, tienen en Facebook, es una, es un albergue de niñas, que han decidido, tener sus hijos, que han pasado por violaciones, porque son niñas, en Villa, ¿te acuerdas que hemos sido, por el tema textil? Fuimos, ¿no es cierto? Alguna vez yo he dicho, que yo les puse, los ayudé, y con todo respeto a Filomena, que es una, es un ángel, que ayuda a esta gente, cuando tú le preguntas al peruano, y hay una controversia, ¿no? del aborto, no aborto, o sea, la gente, para que veas como tiene, todo transformado, ¿no? en el piso, vas por un montón de citos, y dices, atraso menstrual, atraso menstrual, no hay una sola persona, que haya entrado en cana, por abortar, ¿ok? en el Perú no hay un registro de eso, pero están con la ley del aborto, la ley del aborto, la ley del aborto, todos esos que están en contra del aborto, y tienes a esa señora, que es una ONG, su propio ONG, que tratamos de que sea autosuficiente, que son niñas, que han sido violadas, por sus propios parientes, o lo que sea, no tienen protección absolutamente de nada, yo los he ayudado, en lo que he podido, y han habido gente, que también los está ayudando, pero todos esos antiabortos, ahí tienen un ejemplo, y en una mesa discutes, el otro día discutí con una voleibolista, y le dije, no me hagas el aborto, porque tu responsabilidad de popularidad, es peligrosa, se molestó, porque es pro verde, pro pañuelo, y le dije, alguna vez has entrado a un albergue, alguna vez has hecho algo, la gente no hace nada, y discute huevón, pero yo me había olvidado, que te había llevado, pero te das cuenta, que queda registrado, o sea, hoy en día, en la vida, queda registrado, entonces se compró, unos cuantos conjuntitos, para regalarlos, pijamitas, cosas así, pero yo me había olvidado, que lo había llevado, además tenemos un proyecto, para llenarlo de máquinas, de costura textil, para que en vez de que mandes, tus diseños agamarra, los mandamos a esta ONG, ellos producen, y yo les pongo todo el e-commerce, para que venda, a lo que voy es eso, o sea, yo no pregono, ni nada, o sea, supuestamente los investigadores, y los periodistas, o los que quieran, quieren hacer un legado, bueno pues, lo hice, y está atrás, no está adelante, y no estoy creando una figura, claro, en la cual esa figura, este, empiezo ahorita, porque sé que tengo una carrera, como el hecho verás, con la película, y se lanzó, pero tú quieres generar, riqueza, abundancia, para no hacerte millonario, y para comprarte, necesito la herramienta, necesito la herramienta, yo te voy a responder algo, ¿sabes por qué yo lo quiero, y lo admiro? En una de las mesas políticas, le ofrecieron plata, para que haga algo, ni lo pensó, y yo sabía, que estabas ajustado, nunca se vendió, pero yo te digo, porque este huevón, sabe que vale un huevo, nosotros valemos más, que las cosas que manejamos, o que tenemos, ahora, él tiene sus cosas, él es un hombre hábil, pero su valor, siempre está más alto, que inclusive, en la misma mesa, donde nos sentamos, y eso es lo que hay que conseguir, en cada ciudadano, con estas cosas, que la gente tenga valor, para que no sea prostituido, weón. Claro. A eso vamos, entonces, como estamos aquí los tres, prediquemos eso, o sea, el crowdfunding, no dejes, otra vez, le hablo a mi cámara, no dejes que te impongan, un presidente, que el jurado nacional de elecciones, sea una basura, que todas las instituciones, te conduzcan, a ponerte un, alguien que tú, te están programando, a que ese sea, ¿no? Entonces, te lo digo, la única manera de salir eso, es que, te mojes, hermano, así sea con un sol, así sea con dos soles, porque, como bien tú lo has dicho, a los empresarios grandes, a veces, el status quo, les gusta, y, y los millones, son los que más se defienden, o sea, pierden 100 lucas, pero defienden sus millones, y se van, se defienden solos, se van del país, pero el emprendedor, el peruano, que se saca la mierda, todos los días trabajando, y que es hábil, y todo ese, ese pierde, a ese, a esa obra, por ejemplo, ahí la tenemos clara, ¿no? Construcción civil, todas esas ONGs, nunca han saltado, por toda esa migración, que ha habido, ¿no? Que es, justamente, mano de obra, no, no calificada, ¿qué ONG ha saltado? Al contrario, las ONGs, que yo denuncié, que me cerraron mi cuenta, recibían, se la pasé a un canal, y salían, recibían 140 y pico millones de dólares, al año, brother. Igual que en la selva, para destruir la selva. ahí te estás dando cuenta, contra quién te estás mechando, pues, brother, ¿cómo no me van a cerrar una cuenta de Instagram, brother, con 150 millones de dólares, al año? Oye, pero si Facebook, le ha dado los derechos, de gestión de información, a la república, eso es peligroso. Es Twitter, Twitter, mi Twitter, oye, brother, mi Twitter me seguía, hasta, no sabes, Marine Le Pen de Francia, brother, y mi Twitter me lo cerraron, me dolió, ahora sí. Pero lo reclamas, reclamas lo leerlo más y te lo ponen. Ya pasaron años, men, ¿sabes qué? Hay que reconocer, esa batallita que me cerraron mi Twitter, me dolió, me dolió, porque yo pensé que, pero crear una cuenta, y llegar a tener ese contenido, y que tus fotos, y las cosas, y todo eso quede en nada, no es democrático, pues, ¿no? Porque no lo puedes decir, simplemente le parecía una piedra en el zapato, y me borraron del mapa. Bueno, Miguel, ya no ganó el tiempo, mira la cámara, y tu último mensaje, pues, para la muchachada de Caramanduca, para los tigríos. Ah, brother, este, como él bien lo sabe, todo está, todo está en el corazón, en la mente, si se puede, podemos salir de esta, lo que ustedes han visto, conocen, no es lo que realmente la vida, una cosa es vivir, otra cosa es sobrevivir, vamos a vivir en un país rico, vamos a vivir en un país hermoso, porque es hermoso por donde lo mire, no te consueles con sobrevivir, hermano, ese es mi último mensaje. Pedrito, despídete de los conectores, mirando la cámara. Amigo, muchísimas gracias, un gusto conocerte Luis Miguel, en verdad, y te pido disculpas, porque en verdad, sí, sí me he dejado llevar por lo que no debemos hacer, por esto que están haciendo de, meterte en la cabecita, cosas, y es un ejemplo para todos, y me atrevo a pedirte disculpas públicamente, porque tenemos que informarnos un poquito más. Muchas gracias hermano. Un poquito más. Y te dejo mi tarjeta, vamos a estar conectados. Excelente. No a las drogas chicos, acuérdense, contra todos los gentes, no a las drogas, sí deporte, no coman helado, súmense a un gimnasio cuando tengan problemas. Un fuerte abrazo. Chao conectores. Gracias.